Música Hoy me sumo a la fama, calma que mi alma encarna Cada que rama sobre el vuelo de la tinta en el papel Sobre mi cielo, no hay consuelo cuando mo' a la copa ataca Somos superhéroes en el tono, sin gorra ni karma Tuve tequila, nació pulvera, sobre tu cuello tu miedo palpita No mires solo caminar, te vigilo en cada esquina Solo el 6 de las principias, acabando con tu envidia Rabiosos como perros, inevitables como Sida Decida, arriba el escenario con gran fuerza Esa es aversa que cazan torpes, que golpean tu cabeza La fuerza y el fastidio que a mi rap no le interesa Entre sombras el fracaso, habita en tu conciencia Autosuficiencia en cada verso y la frecuencia Ahora tu maracoba, guerreros de la realeza Alcoltas por excelencia, demostrando su potencia Cada trago sin el cargo, de acabar con nuestra esencia Conozco cada paso en tu camino, taco y sigo Entrenado desde niño, a no darme por vencido Siempre preferido, un lastro mutilador Que vomita ego, sobrevase después Que sentir tu cuerpo frío Eres el barrio, taco legendario Marco ritmos sobre platos, sigo navegando Sobre imperios serios, hombres que compiten Van directo al cementerio, sin misterios Y arma pura, que verge del cemento Soy maestro en directo, compitiendo con los grandes Hables, diga lo que digas, más rabiosos que los canes Gargantas, gargantas con la erupción de mil volcanes Ni siquiera compitiendo, solo con titanes Soy el pollo que golpea tu reglazo Con un mazo, cargón duro, dura muerte en el ocaso Cinco culos derribando muros, fue la fuerza de mis lazos Solo un vistazo y lo juro, no vivir para contarlo Pon tu culo en tierra, necio, trae el sabor Y quina tu cabeza, necio, trae el cargón Pon tu culo en tierra, necio, trae el sabor Y quina tu cabeza, necio, trae el cargón Pon tu culo en tierra, necio, trae el sabor Y quina tu cabeza, necio, trae el cargón Pon tu culo en tierra, necio, trae el sabor Y quina tu cabeza, necio, trae el cargón Gracias por ver el video.